Mátanos, 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 destruyan a ser físico No fear, no fear No fear, para la girl que le gusta el damn Chica está sin y brinca en mi estilo Acción, bueno que baile hasta mañana Chica está sin y brinca en mi estilo Que muevan el montón, que no baile la gal Chica está sin y brinca en mi estilo Acción, bueno que baile hasta mañana Chica está sin y brinca en mi estilo Que muevan el montón, que no baile la gal Si ella me lo pide, pues maledad Si ella me lo pide, pues maledad Si ella me lo pide, pues maledad Acción, bueno que baile hasta mañana Si ella me lo pide, pues maledad Si ella me lo pide, pues maledad Si ella me lo pide, pues maledad Que muevan el montón, que no baile la gal Véngate baby, drop, drop, drop Vengate baby Bueno que baila hasta mañana Que me lo pide Que lo baile la gal Si ella me lo pide Bueno que baila hasta mañana Si ella me lo pide, ¿cuáles son? Que muevan el montón, que no baile la carne Buna mover Buna mover Buna mover Buma mover Buna 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 mover Mamay 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 Todos muñequitos de Matanza Mi Maremi buscando una esfera Si para colmo que ahora me vende el sueño Mi turina 10 te invita el sueño Te invita el sueño No, 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 no. Surprise, make the flow of hip hop. DJ Diki, matan los dintas, death line. Surprise, make the flow of hip hop. Holacán, matan los dintas, death line. Surprise, make the flow of hip hop. Cassidy, matan los dintas. Woot wo! Woot wo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!